En vivo y directo, desde Los Ángeles, la Chacalda de 97.16, la mejor del año. ¡Eso! En vivo y directo, desde Los Ángeles, la Chacalda de 97.16, la mejor del año. Pequillones, Banda Murillo. ¡Esa calidad! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos, darnos poba! ¡Así es, a Chachigalán! ¡Eso! ¡Arián poba! ¡Totas viejas! ¡Vamos! ¡Eso, comandante! ¡Así! ¡Vamos, esos tiburitos! ¡Yolín! ¡Eso! ¡Por eso! ¡Esa matraca! ¡Vamos! ¡Siempre juntos! ¡Eso! ¡Esa Chacalda de 97! ¡Mirenos ahí! ¡Corazón y cultura! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso con tinta traducción! ¡Vamos! ¡Porque Luna! ¡Eso, carlitos cahuasca! ¡Dónde está tu matraca! ¡Eso! ¡Julio Galcón! ¡Eso! ¡Ese Moreno de Lanka! ¡Vamos! ¡Arnipapa! ¡Cómo está mi yo! ¡Eso bailando! ¡Así! Todos, 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 esa águila así, siempre fiel con tu estandar Hasta el inmenso cielo de los ángeles, viviendo de nada y cantando ya Hasta el inmenso cielo de los ángeles, viviendo de nada y cantando ya En mi corazón, en mi devoción, amarillo y blanco cielo En mi corazón, en mi devoción, amarillo y blanco cielo ¡Eso, nuestros fundadores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todo el cariño de siempre! ¡Así! Siempre presente, la causa de 97, el punto de los centros La brillante morenada de la ciudad del agua ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Así, vamos, vamos! ¡Que viva la Chacalutaya 97! ¡El punto de los centros! ¡Eso, nuestros fundadores! 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 ¡Eso, nuestros fundadores